Y es el cariño de los ovnis, con bastante amor. Hola mi amor. Hola Jorge. Ven, ven, bésame. El beso es el gozo supremo de la vida. Bésame, sí. Bésame en la boca. No. Sí. Y que tus dientes muerdan su pulpa roja, para que mi corazón sangre en tus labios. Déjame. Y mi alma acumulgue con la tuya. Bésame. Sí. No. Bésame. Sí. Tortúrame con el tormento divino de tus besos. Cuando me besas, eres tú que palpita en mi boca delirante. Y te saboreó lenta. Sí, dulce. Intensamente. Déjame. Sí. Sí. Oh, mi dulce nena. Qué ventura agonizar de amor entre tus brazos. Quiero encender con besos fervorosos la sangre que circula por tus venas. Tengo celos del sol cuando te beso, con sus labios de luz y de calor. Quieres poco para expresar lo que mi corazón siente. Sí. Sí. Si el amor es locura. Yo estoy loco. Sí. Yo no quiero que nadie te consuele si me mata la fuerza de tu amor. Nadie te consuele si me matan los besos insaciables, fervorosos y ardientes que te doy. Dejas de irla de tus ojos luminosos. Bésame. Sí, sí. Por favor, bésame. Ay, quiero. Ay, bésame. Bésame, por favor. Sí. Sí.